Esa cosa que ven Me divorcié por fin Me divorcié por fin Me divorcié por fin Con tanto lío Con tanto lío Me voy a dejar que chame Porque quiero que la hoja ha pasado Esta es una canción que hice cuando tenía 63 años Que es precisamente la edad que cumple Amelia Díez A ver, póngase ahí Póngase para que la vean Yo a los 63 años comencé la carrera cinematográfica Esperemos que ella comience alguna carrera Que no se conforme con lo que es Que ya es bastante, pero bueno ¿Cuándo se puede empezar a tomar? Con una chica Es un reto Me divorciaré por fin De mi padre, de mi madre Y la bataza de Arfé Me divorciaré A los 63 Del amor burgués De Feguer y Gardel Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera A ver el cine Parle Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera A ver si A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda Y de algunas mujeres Que le tomara el gusto Con la fresa celada Y el chocolate Y de algunas mujeres Que le tomara el gusto Por la fresa celada Y el chocolate A Marilyn me da miedo Llevarla en el cuerpo Querida acompañada De la bella Sofía De las tetas de Anita De la voz de Marlene A Marilyn me da miedo Llevarla en el cuerpo Venir acompañada De la bella Sofía De las tetas de Anita De la voz de Marlene Y nadie se sorprenda Que a los 63 Comienza una carrera A ver si Tal vez A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda Cuando corresponda ¡A missing plan! ¡ recognize diyorum! ¡Bravo! 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 Gracias 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 Gracias